En realidad queríamos la reforma a lo que es el inicio de esta nueva temporada y por ahí hacer una reseña de cómo pudimos llegar hoy a la puesta a punto y a recuperar este lugar tan importante y tan caro los sentimientos de nuestro pueblo y por ahí seguramente a muchos vecinos hace 11 meses atrás no viene a la memoria lo que hemos sufrido con lo que fue la creciente y esta es una gran oportunidad también para agradecerle a aquellos vecinos que se acercaron y que teníamos toda esta parte inundada, la planta de agua, todo este lugar había un parador acá, para aquellos que lo conocen, de madera, todo eso así que bueno, nos pusimos a trabajar en consecuencia y bueno, hoy llegamos a un lugar y a una fecha muy emotiva teniendo en cuenta también de que si Dios quiere pensamos que va a ser una gran temporada teniendo en cuenta de lo que el río, el comportamiento en el metro y río así que repasando un poco de estas cosas también agradecerle por supuesto al señor gobernador de la provincia que ha tenido un gran gesto, ¿no es cierto? y ha hecho un aporte acá de 200 mil pesos en un momento difícil, ¿no es cierto?, que se está viviendo a todo eso también la ayuda de la diputada provincial con el departamento de Colón Miriam Lambert que también ha ayudado a gestionar en este monto, ¿no es cierto?, que le digo al señor intendente de Colón que también estuvimos charlando y haciendo estas reuniones con el gobernador también agradecerle profundamente al jefe de Vialidad y a toda su gente que le han puesto muchas ganas y mucho esfuerzo y con esa ayuda y la ayuda de los vecinos la ayuda de los empleados de la Junta de Gobierno con el acompañamiento permanente lo que es de la Secretaría de Cultura de Ubi Sánchez, de Diego Cuarro como Secretario de Turismo y toda la gente que compone este grupo humano más que importante para nosotros y que le pone el hombre y el corazón todos los días para solucionar los problemas teniendo en cuenta que nuestro pueblo se ha agrandado de forma bastante aligerada si se puede llamar así y eso hace a que a que tengamos que plantearnos en distintos lugares tenemos que estar por eso también no solamente todos los que han trabajado en el parador porque aquellos que no estaban acá estaban en otros lugares con problemas de cloacas bueno, todos los problemas cotidianos que nos traen, ¿no es cierto?, a nosotros acá en la Junta de Gobierno y bueno este esfuerzo hoy vale la pena la verdad que nos sentimos muy contentos de todas formas y esto nos quiere decir de que ya está todo listo nos falta y si Dios quiere estamos conversando con el señor Intendente de Colón de lo que va a ser un refulado de arena que viene para San José para Colón, San José y nuestro pueblo que va a ser un refulado que para nosotros es más que importante y a todo eso si Dios quiere y por ahí con alguna colaboración como siempre lo ha hecho el Intendente de Colón el Jefe de Vialidad de poder habilitar en algún momento estas playas ¿no es cierto? porque teniendo en cuenta tenemos muchas piedras son piedras moras y no queremos correr el peligro y el riesgo de por ahí habilitar una playa que realmente no está en las mejores condiciones a todo esto y no lo quiero aburrir más simplemente decirle gracias a todos la verdad que siempre hay que agradecer y esto esto lo digo de forma porque lo siento así esto es un agradecimiento como decía antes la gente que todos los días trabaja por su pueblo que lo quiere realmente y que de alguna u otra forma siempre alguien está para aportar su granito de arena pero no tanto eso hoy me parece también un día un día importante de todo lo que la Secretaría de Gobierno va a tener con nosotros de distintos grupos que trabajan en distintos temas que es relacionado ¿no es cierto? con el accionar de nuestro pueblo quiero hacer una mención especial pero no porque me lo pidieron sino porque creo que se lo merece y esto quiero hacerlo para las chicas como las llaman en muchos lugares porque siempre me preguntan las chicas bueno, las chicas Libes es un grupo de chicas que trabajan para la Junta de Gobierno pero no solamente trabajan en sus lugares de trabajo ¿no es cierto? sino que también están para pintar para el carpiz si es momento ¿no es cierto? para decir para hacer distinta tarea y a la par nuestra y eso yo creo que también es muy valedero así que disculpen por ahí si me había olvidado de alguien a Lessi Canali le ha puesto el alma y el corazón y eso también es la verdad que ha pasado muchas horas más ya que él es el encargado del tratamiento del agua potable Martín Oscar bueno Pichón la masa es decir creo que ha vivido más acá este último tiempo que en su café y esto esto la verdad que y bueno toda la gente que hoy le decía que saben de lo que de quién estoy hablando así que nada más que agradecimientos y bueno de alguna forma hoy queríamos inaugurar este y poner en puesta valor lo que es el antiguo Meche Pazazajero pero también este parador que le va a prestar servicio para aquella gente que por ahí necesite de todas formas esto que quede bien en claro esto es un lugar gratuito es un lugar donde la accesibilidad para este lugar para venir a tomar mate para la familia para pasar un momento grato está abierta las puertas para todos y por supuesto desearle que en esta temporada a Aldo que es un conocedor de nuestro pueblo le vaya lo mejor porque creo que todos los que lo conocemos a Aldo que ha estado también en el club de pescadores saber de quién estoy hablando o sea que desearle que le vaya bien porque seguramente no va a ir bien así que bueno de esta manera queríamos darle inicio a esta si Dios quiere esta muy buena temporada que disfruten que disfruten y bueno y aprovecho también la oportunidad para aquellos que por ahí no lo voy a ver que tengan una feliz navidad y un muy buen año nuevo muchísimas gracias gracias